El Oro, Churubusco y Six Flags Tercer semestre El de tercer semestre cuando fuimos a Six Flags Cuando fuimos a Churubusco Y el primero, el que tuvimos el primer semestre que fue a Balneario Cuando íbamos a la Peña Cuando fuimos al Oro Y al Balneario Ah, y al Planetario